Creo que ningún partido se salva, de todos los partidos antiguos, sin macro, no hay ninguno que se salve, o sea... Y yo creo que es un tema que va justamente con una de mis propuestas, que es de salud mental y emocional de la gente. ¿Por qué la empresa privada hoy invierte en habilidades blandas y en salud emocional o inteligencia emocional? ¿Por qué no lo invertimos mejor en nuestros niños? Jorge del Castillo ha hecho una ley de salud mental, ya está. No llegó a ser aprobada, creo que sí. Está, es preaprobada, ¿no es cierto? Lo que yo necesito es, ya la leí, hay que ajustarla un poquito, un poquito, y hay que incluir la salud emocional, que no está contemplada la salud emocional. La segunda propuesta va justamente con el tema del microempresariado. Yo te cuento, yo empecé a trabajar a los 16 años, a los 18 tenía mi primera empresa y me la cerraron. Yo propongo que ayudemos a todos los microempresarios, a todos los emprendedores, porque soy profesora de emprendimiento. El objetivo mío como representante de la Ciudad Popular y en general de los que ingresan en la Ciudad Popular es alzar la imagen del Congreso. Nosotros vamos a ir con una agenda definida, una agenda coordinada en lo que se refiere a reforma política, a reforma judicial, y bueno, cada candidato presentará sus propuestas que tengan de acuerdo a sus especialidades, pero siempre en la línea del partido. Necesitamos dos cámaras, la primera que sea la de diputados, como antes que emitan las leyes, y la segunda que sea la que revise, la reflexiva del Senado de todas maneras. Eso no significa que vamos a tener más colegistas o que nos va a costar más, la idea es que sean 100 diputados y 30 senadores, sería una de las principales propuestas. El otro tema es la inmunidad parlamentaria, la inmunidad parlamentaria hay que modificarla, eliminarla no, mis temas van a ser enfocados básicamente a seguridad social y a los derechos laborales.